Sí, sí creo que fue el año ideal después de unas tres décadas prácticamente. Ha crecido muy mucho la institución. En estos dos años, 20 meses, 21 meses que estamos nosotros, ha crecido en socios. Pasamos de 800 socios a 3.000 socios. Cambio, ha tenido un cambio en todo lo que la institución edilicia. Se ha hecho un complejo de siete canchas de piso sintético. Se reconstruyó la sede social con sus techos nuevos, los albergues. Hicieron obras en la pileta también. Se han saneado algunas deudas que también tenía el club. Hoy el club no tiene deudas. Y se cerró con esto de lo deportivo, que fue el broche de oro para un ciclo, un periodo nuestro que culmina ahora en marzo, creo que perfecto. ¿Cómo se toma el reconocimiento de la gente y el reconocimiento de la municipalidad en la jornada? No, el reconocimiento de la gente te lo hace sentir día a día, en la calle, en la cancha, yendo al club, haciéndose socio. El hecho de ir haciéndose socio, ya es un reconocimiento de la gente. El municipio ha venido colaborando y esperemos que ahora, en esta instancia, también el señor intendente se ha tomado el compromiso y sabe que a Río Cuarto le hace falta esto. Está habido esto hace muchos años, Río Cuarto. Y ojalá podamos seguir creciendo en otras categorías, en otras instancias y llegar al tan ansioso nacional B en el 2018. ¿Para ese objetivo no puede generarse con privados? ¿Tiene que estar así el apoyo del municipio y de la provincia? Sí, con privados solo no se logra, porque no alcanza, pero siempre tiene que estar el apoyo municipal, provincial, como nos venimos diciendo siempre. Pero bueno, hoy, aparte del intendente, ser hincha de estudiantes, sabe que el deporte le hace bien, es un intendente con otra visión, sabe que el deporte de Río Cuarto le sirve, como a todas las instituciones. La vida no sería nada sin música y sin deporte, o sea que el deporte saca a los chicos de la calle, hace un bien a la sociedad, y hay que apoyarlo al deporte siempre.